Buena gente, ¿qué tal estáis? Yo soy Caps y aquí estamos con un nuevo episodio de la serie del modo carrera con Ricky Puig. Hoy partido de octavos de final de UEFA Europa League frente al Sporting de Portugal. Venimos de haber sufrido bastante en 16avos y veremos a ver si hoy en territorio del Sporting en Portugal logramos victoria. Estaría increíble, ¿no? Ves, hay jugadores a seguir por un lado Bruno Fernández y por otro lado Brand, nuestro extremo. Fito con ese Bruno Fernández que parece que también es capitán de este Sporting de Portugal. Seguro que intenta liarnosla, ¿no? Había mucha gente que me ha dicho, Caps, a ver si puedes modificar un poco por alguna manera los ajustes de Ricky, ponerle alguna vida especial para que aguante más la segunda parte de familia. No es posible. Eso se puede hacer en jugadores que, pues, has creado tú para el nuevo carrera de jugador, jugadores que ya estaban creados, o sea, que son reales como Ricky, pues son lo que son. Y mejoran un poco con el paso de las temporadas, con los entrenamientos que les das, pero en lo que resistencia se refiere, pues, o sube solo o no hay manera. En este caso, pues, bueno, hay que aguantarse. Además, teniendo en cuenta que es que nos ponen en todos los partidos. Somos más que claros, titularísimos e indiscutibles en este Bayern 04 Leverkusen. Vamos a ver qué tal lo hace Ricky, en el que en el día de hoy, pues, parte como un poquito cansado, pero que seguro que intenta, pues, ayudar al equipo todo lo posible. Vemos ahí la plantilla de este Sporting de Portugal. Bacambú arriba, Rafinha, Dombía, también tienen por ahí a Fernández, Coates, Duarte, Gaspar, Viviano, un porterío al italiano. Oye, pues, tiene un buen equipo. Yo creo que se ha reforzado con el paso de las temporadas. Y ahí está nuestra plantilla. Este Bayern Leverkusen, Radecki, Mandy, Van Heusden, con la baja de Bender en defensa, Muguel y Sagay en bandas, con Puch y yo a Mario, más arriba a Brand, a Lario y Paulinho. Vuelve brasileño con el costado derecho. Sin más, vamos a por ellos y a intentar ganar, chavales. No te creo, chavales. Estaba yo grabando, pero sin darle al botón. Tuve que pausar por un problema y ahora resulta que vamos, estamos jugando. Ya os digo que no ha pasado prácticamente nada, un par de tiros, pero resulta que se ha lesionado Ricky Puch en el partido. Y vamos a ver cuánto va a ser la lesión. Cuatro, no me jodas, tío, cuatro meses. No me jodas, tío, de verdad. Y lo más, más jodido es que no lo tenía grabando, tío, no lo habéis podido ver. Yo comentando el partido como un... Voy a callar. Ibai se lesiona Ricky, Coates le hizo una entrada brutal y cuatro meses de lesión para Ricky Puch. Esguince el ligamento cruzado anterior. Ha pegado un bote increíble. Ojalá hubieras podido ver la repetición porque ha sido una lesión de locos y se pierde cuatro meses de liga. Madre mía, qué lástima, tío. Bueno, pues ahí están los cambios en cuanto a los objetivos de liga y demás porque evidentemente se perderá prácticamente ya todo lo que se va a ir viniendo. Vamos a desearle suerte a este Leverkusen. Vamos a ir, pues, jugando partidos. Ahora tocaba jugar un partido muy complicado contra el Dortmund en Bundesliga. Veremos ahora también el resultado contra el Sporting en Europa League. Nos gana el Dortmund. Ahí veis, familia, que quedó 0-0 el resultado. Kudus entró por nosotros en el veintipoco. Si es que fue la lesión nada más empezar el partido. Y tocaría jugar ahora el partido de vuelta. Ahí se han mandy sancionado. Vaya varapalo a Ricky Puch, eh. Vaya lesión grave. Juraría que no ha habido apenas lesiones con Ricky en toda la carrera. Y pam, cuatro meses. Pero lo que más me ha molestado es eso, que no estaba grabando. Y no habéis podido ver, pues, ese choque, ¿no? Que vaya choque con cuates. En cualquier caso, pues, bueno, avanzamos. Vaya Leverkusen-Sporting a ver qué tal queda. Nos gana el Sporting y el conjunto de Leverkusen sin Ricky no puede seguir vivos en la UEFA Europa League. Qué lástima, tío. Pues, nada. Se acumulan las malas noticias. Ahora es el Leverkusen el que, pues, perdía esa clasificación. Vamos a ver qué tal queda, pues, ese sorteo de cara a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Ahí está nuestro amigo el Calvete, que saca el primer nombre. Es el Lidpid. Y vamos a ver cómo queda eso y contra quién habríamos jugado en caso de haber eliminado al Sporting, ¿no? Sporting-Ajax. Madre mía, qué partido más bonito, ¿no? Un Ajax-Everkusen. Pero Poulsen también partidazo. Inter-Olympique de Lyon y Lidpid contra el Wolfsburgo, ¿no? Una pena, tío. Pero, como digo, sobre todo, la lesión de Ricky. Seguimos avanzando, familia. Son cuatro meses, o sea, serán cuatro meses en el dique seco con Ricky Putt. Ahí veis el 0-2 que nos endosa en Borussia de Mongladbach. No hay suerte, chavales. Vuelva Isamandi. Teníamos también lesionado a Bender. Creo que eran dos meses. O sea, que esas lesiones se van a notar. Pero, desde luego, la de Ricky ha sido... Buah, vaya tela, ¿no? Partido ahora contra el Nuremberg. Vamos a ver este Nuremberg qué tal se porta. Ha partido en su campo y, menos mal, que conseguimos ganar. Ya tocaba una victoria, chicos, porque, mamma mía, vaya rachita que llevábamos en liga. Y también, pues, evidentemente, tras el resultado fallido en Europa League, ¿no? Había gente ahí en compromisos internacionales. El Leverkusen, que cae de los puestos de Europa, está a dos puntos de colocarse como, pues, otra vez, clasificado para Europa League. Llegará la siguiente temporada. Cuidado porque se empieza a complicar la cosa. Y decimos, actual quinto de la liga encima en su casa. Partido difícil. Estaba ya Isamandi que volvía tras la amonestación. Le damos y perdemos ante el Frankfurt 2-1. No, madre mía, se pone la cosa muy, pero que muy gris en el territorio del Leverkusen, donde, evidentemente, pues, como no jueguen la próxima campaña Europa League, yo no sé si Ricky se pensaría el quedarse o no en el equipo, ¿eh? En cualquier caso, pues, bueno, seguimos ahí intentando animar al equipo. Están a cuatro ahora de clasificarse para Europa League. Vamos a jugar ahora contra Stuttgart, un rival que creo que estaba por debajo nuestro en la liga. Le damos y empatan. Madre mía, no pueden ganar con un Benjeder que salió tocado en el conjunto del Stuttgart, ¿eh? Venían ahí a Benjeder, al francés. Ah, pues no, el Stuttgart estaba arriba, estaba quinto. Y ojito porque Puig recibe el premio al jugador del mes de marzo, pese a la lesión, familia. Bueno, pues ya sabemos que tenemos por ahí un entramiento acumulado para cuando vuelva, pues, meterle dicho entreno por el premio, ¿no? Otro empate que se viene. Leverkusen no conoce la victoria. Se ve que al haber perdido a pesos pesados como vender, también el que vendieron, Leon Bailey, ahora Ricky Puig con la lesión. Se está anotando y ahora recibimos a un Bayern de Múnich que supongo que estará entre los tres primeros en liga. Ahora vamos a ver un poquito cómo está la clasificación. Ahí veis que el Bayern va primero a una barbaridad de puntos, 60 puntos que lleva. Nosotros estamos ya octavos, estamos ya bastante distanciados, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver si podemos lograr sorprender ese partido en casa. Sería un partido increíble de ganarle. Nos acercaríamos un poquito a esos puestos de Europa. ¡Ganamos! No te puedo creer, pero cuidado porque Gradecki sale lesionado. Entró por él, vamos a ver quién entró por Gradecki, entró Lom, portero suplente. Y lo importante es que hemos ganado, hemos sacado tres puntos de oro de este partido frente al Bayern. Primera buena noticia, después de mucho, seis meses de lesión para Gradecki. Madre de Dios, qué mala suerte con las lesiones. Bender dos meses, cuatro meses Ricky, seis meses Gradecki, que era una bestia. Por cierto, vuelve Bender tras ese periplo de lesión. Menos mal, pues es una alegría sobre todo para la zona de la zaga. Le hemos perdido también ahí a Gradecki. Estamos después de esta victoria a un solo punto de meternos a Europa. Partido contra el Schalke, que está noveno, va por debajo nuestra. Venga, chavales, que se puede. Pese a que es un partido en campo del rival, omitimos y nos gana con gol de Cook. La mínima, 1-0 y gana el Schalke. Seguramente esto genere que nos volvamos a distanciar de los de arriba. Caemos a la décima posición. Ya ni siquiera vemos los que están más arriba. ¡Mamma mía! Qué complicado se pone la cosa. Se gana la partida contra el Lippit. La verdad que tiene un lantillote brutal, que seguro nos va a poner muy complicado. Es un Lippit que estará arriba, supongo. Ahí está tercero en la liga. Estamos con 44 puntos a 3 de colocarnos en Europa League. Es posible. Habría que sumar victoria aquí ese partido en casa. Venga, chavales, por Dios. Dadme una victoria. Se puede conseguir. Ahí está Mandi con Lemos. La zaga, partido que simulamos y que vuelve otra vez a ganar el Lippit. No puede el Leverkusen encontrar la victoria. ¡Mamma mía! Eso se pone muy negro de cara a esa clasificación para Europa League, chavales. Seguimos avanzando. Caemos a la décimo primera posición. 44 puntos en nuestro casillero. Partido contra el Wolfsburgo que va a octavo con 45. Tan solo un punto más de diferencia. Partido en su estadio. Venga, va por Dios. Con esa 4-1-2-1-2. Se puede. 3-0. Nos mete el Wolfsburgo. Madre mía. El Leverkusen no levanta cabeza. Está en las últimas, eh, chicos. Está en las últimas. Estamos ya en mayo. Yo creo que Ricky se pierde todo. No mire cuándo fue lo de la lesión, pero juraría que Ricky se pierde todo lo que queda de temporada. Vamos ahora contra el Mainz 0-5. Que ya nos adelanta. Se coloca décimo. Otros décimo primeros. Madre mía. Colón de porteros. Entran todas, eh, chavales. Entran todas. Vamos a ver. Madre mía, tío. Es que no ganamos ni un partido ni en casa, tío. Ganamos partidos aquí en la Bundesliga. Otra derrota más. Y eso nos hace bajar a décimo segunda posición. Vamos a ver cómo está la Liga antes del siguiente partido. Pero pinta realmente negro. Ya en mayo de 2021 queda nada para que termine la temporada. De hecho, el Dortmund sale campeón de Liga. Ya ha acabado la campaña, no te puedo creer. Ya ha terminado la temporada. El Leverkusen que se queda sin plazo a Europa League de ganar la próxima campaña. A la décimo segunda posición con 44 puntos se quedó a 7 del sexto. Y último clasificado para competir en Europa, el Wolfsburgo. Pues ahí veis cómo quedó la Liga. Un Dortmund que logra ganarle la papeleta a ese Bayern. Logrando ese título a pocos jornadas de acabar la temporada, ¿no? Ya veis que todo está zanjado. Vamos a ver ese calendario. No creo que aparezca por ahí cuando volverá Ricky de la lesión. Pero bueno, supongo que ya le quedará poco. Y bueno, veis ahí que ya se ha acabado todo, ¿no? Aquí vendrían compromisos internacionales. Y vaya tela, tío. Vaya final de temporada. Qué lástima. Vamos a lanzar a ver si hay alguna noticia, alguna novedad. Pero esto huele a que posiblemente Ricky quiera pedir el transfer. En cualquier caso, familia, debido a lo que ha sucedido, os dejo ahora en mi Instagram. Ya sabéis que para mí es súper importante tener en cuenta vuestra opinión. Lo tenéis ahora en mi Instagram. Apsiriateoficial ahora aparecerá arriba a la derecha o si no en la descripción de este vídeo. Una encuesta, mi story, para que votéis si queréis que Ricky se quede o busque otro equipo como transferible. No nos vamos a pedir cedido o saldríamos transferidos de este Leverkusen donde recalamos en invierno. Y no ha ido la cosa como esperábamos. Pero bueno, ya sabéis que esto es fútbol. Y que las cosas son así y que pueden salir bien. O torcerse en cuanto menos te lo esperas, ¿no? Tocaría pues darle carpatazo final a lo que viene siendo la temporada. Pasaríamos ya a junio de 2021 a que se abriera ese nuevo mercado de fichajes de la siguiente campaña. Resumen de las expectativas. Están contentos, ¿no? Por lo logrado. Pese a esa lesión creo que más no hemos podido hacer. Como digo, todavía tenemos ahí la recámara. Un entrenamiento extra por el último mejor del mes recibido. Y vamos a ver qué nos cuentan ahora cuando se inicie esta nueva temporada. Por cierto, mientras la esperamos, ahí veis que Guerreiro se acabó llevando el mejor del mes de mayo. Último mes de competición. Ahí veis el jugador del Borussia Dortmund, ¿no? Y Francia gana a su rival por 1-0. No sé si era esto la final de lo que estaba disfrutando. Francia-Brasil de un posible mundial, ¿no? Véis ahí 1-0 entre este enfrentamiento de estos dos viejos rivales. No sabemos España cómo le habrá ido, chavales. Bélgica y Brasil superan el grupo B. Pues hay un poco la Copa Confederación. Ya sabemos quién se lasifica en el grupo B. Bien, estas noticias cómo van, la verdad. Francia lidera el grupo A y es un poquito la movida. Ahora veremos a ver en este mundial, ¿no? Cómo queda la cosa porque parece que nos están dando noticias conforme van avanzando ahí en la preparación de la temporada. Que también aprovecho para decir, familia, que he hecho dos encuestas recientemente. De hecho, esta última la comenté como comentario fijado en lo que viene siendo el anterior vídeo. También puse un comentario en la comunidad del canal. Avisé por redes sociales, en Instagram, en Twitter para que todo el mundo se volcara y votase. Y al final habéis escogido que queréis este modo de traer la serie, ¿de acuerdo? Con dos partidos por episodio y comentando durante el gameplay, mientras lo voy grabando. Para que realmente sea un comentado más real, yo creo, ¿no? En el sentido de que al final reacciono en directo mientras lo voy jugando, ¿no? Eso genera que evidentemente esté un poquito más despistado mientras juego. Pero no lo mismo que comentar en voz en off donde ya realmente yo sé lo que va a pasar. Entonces, oye, me alegro de que habéis decidido votar esa decisión. Que fue la clásica con la que yo empecé realmente en mi otro canal, mi primera serie en FIFA, ¿no? Expectativas en la liga para esta temporada. Bueno, pues aquí nos ponen las expectativas con el Everkusen. Que ya veremos, está todavía en el aire, qué ocurrirá con Ricky. Si se marcha o se queda el Everkusen, donde sabemos que no vamos a competir en Europa. Porque no se han podido clasificar esta última temporada. Una media de 8 como mínimo, 22 goles logrados. Ya sea por marcando en otros o generando una jugada en la que se marque. 87% de pases completados y ocasiones creadas. Al menos 64 ocasiones de gol. Bueno, pues es un objetivo altito ya para el nivel realmente que Ricky ya atesora, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Damos el paso a la siguiente temporada. No sé si Ricky ya aparecerá pues como no lesionado. Porque fueron 4 meses y la verdad es que no sé muy bien el mes en el que nos quedamos. Pero ya sabéis que tenemos ahí ese entreno extra en la recámara. O sea, ahí veis, todavía no ha pasado de día. Pero ahí veis la lesión que aparece pues con el simbolito de lesionado, ¿no? Así que pues todavía habrá que esperar un poquito, chicos. Bueno, pues aquí paramos. Nos comentan por ahí y ya queda poco para jugar. Tu recuperación ha ido como se esperaba y parece que pronto estarás preparado para volver. El personal médico te hará una última prueba y luego te daremos la luz verde para el próximo encuentro. Oye, pues parece que vamos a volver de cara a lo que se venga ya en cuanto a compromisos de pretemporada, ¿no? Que hay aquí supuestamente Europa International Cup. El Barça duda entre los Chelsea y De Jong. Ojo, ¿eh? Que están a puntito de fichar ahí al pibe, ¿no? Bueno, veis ahí que estamos invitados para esta Copa Internacional Europea que se juega en España, ¿no? De pretemporada donde está el Bayern Leverkusen, Villarreal, Valencia y Benfica. En el grupo B, Milan, Real Betis, Monaco y Manchester United, ¿no? Bueno, pues yo creo que son bonitos equipos. Y ojo al Betis, podríamos ahí encontrarnos las caras en esta pretemporada contra el equipo de muchos de los que seguís el contenido aquí. Yo voy a parar ya. Podemos darle entrenamiento. Oye, pues hemos vuelto ya entonces, ¿no? Ok, pues vamos a darle entonces ese entrenamiento que teníamos reservado para Ricky. Y ya con eso concluiríamos el episodio de hoy. Pues ahí está esa media de 83 ya de Ricky que está ya cerquita de pues empezar ya a darle candela para el 84. Familia, lo dicho, tenéis esa encuesta para decidir qué queréis que hagamos con Ricky de caras esta temporada que inicia ya, bueno, pretemporada y temporada. Y sin más dilación, una lástima esa lesión y ese final de temporada. Pero bueno, hay que seguir remando y hay que seguir peleando para hacer que este Ricky acabe en todo lo alto. En lo que queda, pues ya sabéis, de contenido FIFA 19 aquí en el canal. Sin más, un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Y dadle like ahí y comentarios, ¿eh? Que no se diga, chavales.